A punto de cumplirse 40 años desde los últimos fusilamientos del franquismo, el escritor Carlos Fonseca recoge en su última obra las historias de estos cinco ejecutados. Mañana, cuando me maten, relata con manuscritos de los protagonistas, documentación inédita y testimonios de allegados y familiares, los pormenores de las últimas penas de muerte en España, dos de ellas infringidas a jóvenes gallegos. El último fusilado era de Vigo y tenía 24 años. Su familia no ha cesado de luchar para que se reconozca su inocencia. Papá, mamá, me ejecutarán mañana de mañana. Quiero daros ánimos. Pensad que yo muero, pero que la vida sigue. Es la última carta que José Humberto Baena escribió a su familia en la madrugada de su ejecución. Fue acusado de matar a un policía en julio de 1975 en Madrid, pero él no estaba en la capital en el momento del crimen. La descripción de los testigos tampoco coincidía con la suya, pero ni pruebas ni declaraciones fueron tenidas en cuenta. Fue declarar a comisaría. Después, cuando vio en la televisión a mi hermano, que lo acusaban de la muerte de ese policía, entonces ella vio que no era el que ella viera y fue a comisaría, jugando con el arma reglamentaria, que le dijo «Señora, váyase para casa y olvídese el tema. Están todos metidos en el mismo saco». Al poco de su detención se celebró un simulacro de juicio a pesar de la carta que su padre remitió al entonces príncipe Juan Carlos de Borbón para pedir ayuda. «Que den tiempo para juzgarlo como es debido, un juicio justo, y no que hagan así las cosas corriendo y que cometan una barbaridad como lo hicieron». Una barbaridad precedida de torturas. «Me dieron palillos por las uñas, lo pusieron en una habitación con ocho policías y le daban golpes de unos a otros». Tras dos meses en prisión se anuncia su fusilamiento al que acude su padre desde Vigo casi sin tiempo para despedirse. «Y ya se lo llevaron. Ellos desde allí sintieron las descargas cada 20 minutos. Mi hermano fue el último. Le dijo en el juicio que ojalá su muerte fuera la última. No en eso, pues sí que se cumplió su voluntad». Era el 27 de septiembre de 1975 cuando se ejecutó la última orden de Franco semanas antes de fallecer el dictador. «Más que alegría sentí rabia. ¿Por qué no se murió dos meses antes? Si hubiera muerto el día 20 de septiembre, mi hermano estaría vivo». Hoy el caso está en manos de una jueza argentina a la que España le deniega la extradición de los que decretaron la pena de muerte de Baena. «Ella dice que sigue adelante, que va a insistir, que va a seguir y bueno, a ver, yo no tengo muchas esperanzas. Yo solo quiero que reconozcan que fue una injusticia, nada más. No pido venganza, ni pido nada. Total, ahora no le van a devolver la vida. Y yo creo que la gente que lo hizo, si tiene conciencia, ya le habrá pasado mal. Tres de los chicos que fueron voluntarios para matarlo, se suicidaron. Así que es porque después tuvieron remordimientos». De momento la injusticia que se cometió con su hermano y con el resto de fusilados solo se ha reparado en negro sobre blanco.